Empleados municipales se encuentran trabajando en la colocación del tradicional árbol navideño. Desde el 2009 estamos trabajando, mi persona, en esta labor navideña que viene a alegrar todos los ambientes aquí en Santa Ana. Pintan estructuras, instalan alambres de soporte y colocan soportes para el árbol navideño. Estas son parte de las labores que desarrollan. El afán es la semana entrante, antes del 29 de noviembre, que es la inauguración de la iluminación navideña, ya tiene que estar el árbol terminado. También todo lo que es iluminación de los árboles, tenemos el kiosco también que le estamos dando una buena reparación, vamos a iluminarlo muy bonito. Yo estoy bastante seguro de que a la gente le va a gustar. Cada año el Parque Libertad de Santa Ana se reviste del color y la alegría que transmite la Navidad. La idea de la alcaldía es brindar a toda Santa Ana, a todos los habitantes de aquí, de nuestra linda ciudad, el ambiente navideño. Que vengan aquí los padres de familia con sus niños a tomarse fotos. Como en otros años también se espera visita turística, viene gente de otros países que a mí eso me llena de gusto. Cuando veo que la gente se enamora tanto del árbol. Como parte de las mejoras en el parque, también el kiosco es objeto de retoques. Autoridades municipales esperan inaugurar las luces navideñas este 29 de noviembre. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.